Hey que más mi gente, soy Jayden Kicks, directo desde Medellín Hoy, la segunda parte de mi colección, así que Quédate, que lo que viene es pura grasa mi gente Bueno, bueno, antes de comenzar mi gente No olvide suscribirse, dale like, comente Ya sabe, todo nos sirve demasiado La vez pasada fueron 27 Jordan 1 Hoy vamos a ver con qué seguimos mi gente Bueno mi gente, vamos a continuar con la colección que tenemos de Jordan En este caso Jordan 1 Love Black Toe Un clásico, colores icónicos Un parque llegó al país, obviamente había que tenerlo Ya sabe, la reventa no perdona Parque, vale la pena Obviamente, si compraron el Black Toe como yo Tienen que tener el Shattered Ya lo sabe mi gente, colores icónicos Pares que llegaron al país a un muy buen precio Estamos hablando de pares de 450 mil pesos Ahora pueden estar entre los 750, 800 Unos Love que hay que tener Colores icónicos El año pasado cuando comenzó la moda el Love Hay que tenerlo obligado Otra joyita que tengo aquí Que es un par que me encanta Obviamente, es un par que llegó al país solamente en talla de mujeres Lo logré conseguir por fuera En mi talla, algo brutal C par sí que está caro Pero bueno, valió la pena Par completamente de mujer Pero de lujo mi gente UNC Sigamos Este par es brutal Creo que es el par más viejo que tengo en mi colección Es del 2014 Se lo quité a un coleccionista que no lo quería No lo había usado Es algo diferente Porque realmente no tengo pares de este tipo Como con un toque de vintage Pero realmente vale la pena Jordan No Love Y ya lo saben mi gente Brutal Bueno, bueno Obviamente esto tiene que estar aquí en esta colección Mi gente Mi mejor Jordan No Love El mejor Jordan De los Love que tengo obviamente Mi gente Creo que esto fue más difícil Que el verdadero high de conseguir Creo que fue un par por el que Realmente sí sentí la necesidad de tenerlo Me generó mucha ansiedad a conseguirlo Y creo que sería uno de los únicos pares De los que nunca saldría De verdad que es una de las verdaderas joyas De la colección de JN Kicks Mi gente Bueno, y aquí llegó el fin de Jordan No Love No soy muy fan del par Pero en realidad Creo que tengo los más icónicos para mí Entonces por ahora es lo que hay Voy a seguir con uno de los pares Que me atrevería a decir que en el 2018 Los catalogue como mi favorito Ahora es un par que no uso mucho Más se le está notando el desgaste Un poco amarilloso Pero me atrevería a decir que Es uno de mis Jordan favoritos De los más icónicos Si no los uso mucho Obviamente Black Semen Mi gente OG Boys Michael Jordan Mucha historia atrás de esto Estos son los pares que jamás se venderían Jamás saldría de ellos Pero icónicos Y obviamente en mi colección Ahora un par Que si estoy utilizando un poco más Más reciente El Jordan 3 UNNC Materiales increíbles Detalles increíbles Esto aquí en la lengua Colores Ya les dije UNNC Es pura historia mi gente Bueno por ahora Solo tengo dos Jordan 3 En mi colección Ustedes saben que compro Vendo Vendo mucho usado La verdad no le doy Como mucho tiro A quedarme con colección Y a guardar OG Boys Jordan 4 Bread Un par que me encanta Un par que no uso mucho Porque lo considero un poco incómodo Creo que el Jordan 4 Recomiendo que lo compre En media talla Una talla más Yo creo que por eso es que No uso tanto este par Creo que lo conservo En muy buen estado Obviamente No saldré de él Mi gente brutal Lo mismo en el caso Del Jordan 3 UNNC Me pasa con este Metallic Un par que me encanta Un par cómodo Un cuero un poco más suelto Pero un par con un final Muy malo Debido a ser tan blanco Me fue muy mal con este par Sin embargo Creo que este pronto Lo venderé en lo que no usas Para que estén pendientes Hasta allá a 11 Porque la verdad Tuve muy mal final con el par No soy muy de cuidar El par blanco como tal Sin embargo Ahí está CREP Para los que les encanta Cuidar los pares Vamos metiendo con el hype Mi gente La grasita de papá Jordan 4 Travis Este par Tiene una experiencia Muy bacana Porque me lo pude estrenar En uno de los días De la Feria Snickers El año pasado Entonces Creo que fue algo muy icónico Ese día fue algo muy especial Para DMD Kicks Para JN Kicks Y es más Un regalo que a medida de cumpleaños Entonces es algo icónico Que conserva mi colección Con una fecha especial Y ustedes saben Esto si es grasa Esto es lo que representa a Travis Ya lo saben mi gente Grasita si hay Bueno mi gente Seguimos Con mis dos Jordan 6 El OG obviamente Y el más hype para mí La verdad Son pares que Los tengo más que todo Para coleccionar Obviamente Saben que me encanta Todo lo que es de Travis He logrado tener Todo lo de Travis Como ustedes saben También me gusta coleccionar El OG Si ustedes ven la colección Ven que tengo el Jordan 3 OG Y un hype Jordan 4 OG Y un hype Igual pasa con este par mi gente No soy muy fan de la silueta No me siento muy cómodo con él Pero bueno Yo somos los coleccionistas Al final Creo que no saldré de ellos Es más Este lo tengo nuevo Hagámosle la revisión aquí Nuevecito Para estrenar Ya llegará el momento Llegará el flow Llegará la pinta Pero por ahora Mis dos Jordan 6 Y ya lo sabes OG y hype Bueno, bueno Creo que queda muy claro Cuáles son los gustos en Jordan 1, 3, 4, 6 El 11 Esto sí es icónico Volvemos a lo mismo No lo uso mucho Creo que últimamente Me he vuelto uno De los sneaker Que prefiere los tenis Por comodidad Entonces creo que estos pares A veces no me generan Como el confort Al que estoy acostumbrado Si me ven siempre Estoy de Air Force Me gusta este flow Sin embargo mi gente Brett, OG Michael Jordan En todo su furor Entonces es algo brutal Obviamente muy nuevo Dos puestas máximo Y no se va a ir de la colección jamás Ya lo sabes Bueno Me atrevería a decir Que ahora ya vamos a comenzar Con lo mejor de mi colección Mejor a nivel de comodidad De confort De como me siento De comodidad De toda mi gente Seguimos Como ya les he dicho OG Boys Ustedes pueden ver Tengo muchos pares OG OG suave obviamente Su primer color La primera referencia que salió Aquí tenemos el OG Air Max 1 El University Red Un par que me encanta Un par que le he dado guerra Que le he dado pata Se le nota el deterioro Pero bueno mi gente De mis preferidos Obviamente me queda un poco pequeño ya Lo compré muy pequeño Este lo recomiendo un medio Y hasta allá más Sin embargo me encanta Y hay que seguir Y aquí Tengo un par que la gente No ha valorado bien Este par Se llama el Air Max 1 Inside Out Hace referencia A este mismo Air Max Que les acabo de mostrar Pero como sería por dentro Los tejidos Aquí tienen la etiqueta Por dentro O sea literalmente Como decimos vulgarmente Aquí en Medellín Los colegios Un tortugazo Del Air Max 1 Un par que la gente No le gusta No lo quiere Pero yo creo que es Porque no sabe Lo que se está perdiendo Este par sí que le he dado pata Para hacer deporte Para jugar Para correr Uno de mis preferidos Un par genial Un concepto brutal Ya lo saben Brutal Brutal Bueno Este par también Tiene un significado Muy importante Es más Este par se lo compré Usado a un amigo Un par que esperé mucho tiempo Porque es un par que hace parte De un par que se llama Los primeros Tres pares Jordan 1 Air Force 1 Y Air Max 1 Creado por diseñadores O por artistas de Latinoamérica Por así decirlo En este caso Este es el Air Max 1 Por Wasafu Un artista chileno Experto en graffiti En murales De verdad Creo que es una de las mejores maneras De interpretar el Air Max 1 De una manera diferente Aparte me queda gigante Pero mi gente Cuando uno entiende el game Ya sabe que no es una talla Sino que del 10 al 12 Lo que haya Doble plantilla Eso le metí uno de todo Pero me encanta Es un par que creo que Así me quedé volando Lo voy a conservar un buen tiempo Lo mejor Bueno, bueno Me atrevería a decir Que el par que viene Fue el primer par Que compré el año pasado Se llama Air Max 1 Chinese New Year Como ustedes ya saben El nuevo año chino Comienza en febrero Creo que fue el primer Compra que hice el año pasado Un par brutal Ese par me encanta Soy super fan De los tenis de colores Que resaltan Es algo brutal Hermoso Un par demasiado Que detallar Con demasiadas No sé Como un demasiado concepto Texturas Colores Algo brutal Hace parte Y esto si define Mi colección Mis gustos como tal Y obviamente Re cómodo Siguiendo con eso Seguimos con Los verdaderos OG La grasita Unos pares que me hicieron Muy feliz Hace uno o dos años Obviamente ¿Quién no conoce este par? ¿Quién no sabe este par? El Max 1 Parra Este par me queda Extremadamente pequeño Lo compré 10 Ahora uso 11 Entonces literalmente Es un par que Ya lo veo Y digo como que Uy Que pereza Pero Esperemos a ver Que llegue una oferta Si quiere Comprarlo usado Comente Ya lo sabe Este par Me encanta Esto definió Creo que Esa época del 2018 Que fue demasiado fuerte Con el Air Max 1 Que estuvo demasiado de moda Obviamente Llegó en el momento perfecto Creo que en ese año Fue cuando definí Que el Air Max 1 Era una de mis siluetas favoritas Comodidad Por lindo Por como se me veía Y este hace parte De esos que Dice uno Que fue lo que Representó ese año Sigamos Obviamente Atmos no se puede Quedar atrás El Animal Pack Brutal Este par Es una joya De verdad que tengo Es hermoso El juego de colores Para los que no saben Trae color verde Rojo Negro Es un par que se deja Cambiar constantemente Como bosqueras La mejor manera Para mi Es llevarlos con cordón blanco Me encanta Obviamente Estamos en otro año Estamos en otra moda Estamos más dance Son pares que Yo creo que uno Puede tener mucho tiempo Y nunca le van a dar De gustar Algo de lujo De verdad Siguiendo con eso Digamos El mejor par Del 2018 El sneaker del año Este par Le da una pata Impresionante Lo que uno no se imagina Se le nota En el desgaste de colores En el desgaste de hilos Este es uno de los mejores Pares que tengo En la colección Lo mejor es que Lo puede conseguir A retail O sea Eso es algo Que uno no puede creer Llegaron muy pocos Pares a Colombia Entonces Fue la fortuna De poderlo coger a retail Poder hacerme a él El par que me valió 690 mil pesos Un par que está valiendo Aproximadamente unos 5 millones Entonces son cosas Que guardar en el closet Mi gente Ya lo saben Air Max 1 97 Colaboración por Sean Westpun Una grasa de verdad Una joya de esta colección Bueno El par que sigue Es un par que quise Toda mi vida Me acuerdo Desde niño Que lo pude ver Y apenas hace 6 meses Lo pude tener Air Max 90 Infrared OG Un par brutal Lo que más me gustó Este año Es que vino Haciendo referencia A los 90 Como venía un par En los 90 Una caja vintage Con una publicidad vintage Como ya les mostré Las marquillas vintage De verdad Creo que es uno De los par favoritos Creo que es un par Que me genera un confort Totalmente diferente A todos Un par que Con el que uno iría A la tienda A comprar la leche Literal Porque realmente Es demasiado cómodo Me encanta La combinación de colores Creo que esto Si es un verdadero OG Que conservo en mi colección No saldría obviamente de él Pero Continuando con un poquito Uno más hype Este Le gana el triple de comodidad Este me atreve a decir Que es el par más cómodo Que yo tengo en mi colección Literalmente Es el par que yo si uso Para todo Confort No sé por qué Obviamente Antes cuando usaba Air Max 90 No me sentía con tanta confianza Con el par Porque siempre me incomodaba Un poco acá Pero creo que es el tipo De tela de este par De estos camodoc Los que generan ese confort Obviamente lo compro Un poquito más grande Entonces creo que son esas cosas Que ayudan mucho Como ya les he dicho Me he devuelto un sneaker Que ya busca mucho La comodidad Sentirme bien con el par Así me quedo un poquito grande Creo que este es mi par preferido En estos momentos Para poder caminar Para poder estar tranquilo Ah que hay que salir a tal lugar Comodidad al mil por ciento Como están viendo Casi que hay un par OG Un par hype He reducido mucho la colección Seguimos con este El Air Max 2 Live Atmos también Colaboración Una colaboración que llegó al país Que fue brutal Llegó con Mer Llegó con un montón de cosas brutales Obviamente es un par que me encanta Como ya les he dicho Los colores Las texturas Es un par que realmente Creo que todo sneaker Debería tener en su closet Creo que combina con todo Entonces es algo brutal Me encanta este par Bueno y continuando con Air Max Aquí tenemos este Va por Max No soy muy fan de esta silueta Me parece muy incómodo La verdad Yo creo que este par Es para gente más delgada O de pronto atletas Por así decirlo Pero este par fue una ganga Que me cayó a lo que no usas Como ya les he dicho Soy super fan de comprar y vender usado Y no se puede dar para dar mi gente Esto fue literalmente una ganga Obviamente un par sin cajas Sin muchas cosas Pero si le hizo el leji check Pasó Entonces es un par icónico de mi colección Con una historia muy diferente a las demás Pero que realmente conservo Como les he dicho Muy incómodo Entonces no lo uso mucho Pero es grasita Es de los OG De los primeros de Virgil Entonces hay que tenerlo Obviamente El Air Max 270 OG Esto creo que Es el mejor color Que han sacado en la historia Para mi Air Max Este par me encanta Creo que Cuando lo compré Fue de esos Que uno abre Lo huele Se siente feliz Animado Lleno de adrenalina Es un par que me hizo muy feliz Lo he tratado de conservar muy bien Lo he usado bastante Sin embargo Se conserva muy bien Como les he dicho OG De los mejores Fue el primer color Que salió del 270 Estamos hablando de un par Casi que de comienzos del 2019 Una joya de verdad En mi colección Obviamente Todo OG Tiene su hype Y en este caso Es el Air Max 270 Travis Un Rehab Que es como la evolución del 270 Ya con su suela Con su nueva base Más cómoda Esta intervención Brutal de verdad Travis es Travis Y ya lo sabe mi gente Grasita Si quieres saber más de él Vaya el video que tenemos Del Epic Unboxing Y ahora como todo un influencer Las preguntas que me llegan al DM Hey Jay ¿Cómo haces para cuidar los tenis? Parce de verdad que Esto es la salvación Me atrevería a decir que Gran parte de los tenis Que están obviamente También en las cajas de crepe Que para mi son las mejores Están protegidos en el hormador Ustedes saben que nosotros somos Locos por esto Tenemos muchos tenis Entonces creo que la mejor manera De conservar los tenis Es esto Debido a que tenemos tenis Que pasan meses Sin usar Y esto les mantiene la horma Entonces mi gente El recomendado de hoy Es el hormador de crepe Ya lo saben Cuídelos Consérvelos Y obviamente Si quiere tener esto Igual de chimba Como yo lo tengo También están las crates Ya lo saben Magic XTV Bueno mi gente Hasta aquí ha llegado La segunda parte De mi colección El resto de Jordan Air Max De mis preferidos Ya lo saben Para la próxima Que quieren ver Seguimos con Air Force Danx Algunos Adidas Yeezy Ya lo saben mi gente Si quieren ver más Comenten Si les gustó Comenten Que par me hace falta Que par me quiere comprar usado Estamos para negociar Ya lo saben Bueno bueno Y como es de costumbre Como ya no hay nadie Que venga a arreglar Tocó tirase otra vez El pijinazo Tocó tirase otra vez 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 Tocó tirase otra vez